¿Qué es lo que tienes ahí, gallo? Son varitas, patrón. Son embarazados, porque están en vara y asados. Así nomás. Ándale. ¿Y eso qué? ¿Qué son? Son camarones, mi patrón. ¿Y eso dónde los traes? Estos son de exportado. Son de Estados Unidos, mi patrón. ¿Qué? ¿No son de aquí, de la isla de Mezcatitán? Son de Nayarit, de donde sea. No, pues son de la isla de Mezcatitán, ¿sí o no? ¿Sí, patrón? Ah, esto es todo. Estados Unidos no tiene camarones, no sean mentirosos. Muchas gracias. Ándale. De aquí se los llevan para allá. A ver, Toña. ¿Cómo? ¿Sí la arman? Sí. A ver. A ver tú, Armando. Están muy buenos. ¿Sí la hallas? Están ricos. ¿Sí? No, Armando, a ti todo se te hace bueno. No, no. Todo se te hace bueno, Armando. Toña, ¿verdad que todo se te hace bueno, Armando? No. Sí. Él dice que todo está re bueno. ¿Eh? Oye, ¿y te gustaron? No, no estaban buenos. Armando, ¿y te gustaron los allí los...? Están buenos los tacos. Pero a Armando no le gustaron. Había consomé gratis. Claro. Ah, pero Armandito dijo que no le gustaron. Pero, oye, no le gustaron ni cuántos... Toña, ¿cuántos se comió? Dos. ¿Y tú? ¿Cuántos me comí? Tres. ¿Tú, no? No, tres, Toña. Tres. Dos te comiste primero y luego otro el último. Él se me ha comido uno, él no quería. Se comió uno y después otro. Y mira, ya le llegó el hambre. Armando. ¿Este otro no? No. Ándale. Este es tuyo. Ándale. Que te lo comas. Yo sé que te gustó. ¿Te gustó? Ándale. Camarones embarazados aquí en Rincón de Guayabitas, amigos. Ya lo saben. Para que se vengan y disfruten la tradición de los camarones. Están asados y embarita. Asados y embarita. O sea, como se llaman embarazados. Y aquí hay de todo, ¿eh? Mira qué. Qué hermosa playa. Allá, allá, allá. Allá a lo lejos. Se ve la isla. No sé qué hacer el poquete. ¿Cuál se llama la isla? ¿La isla de Coral? ¿Del Coral? ¿De aquella? ¿La bella? No sé. Algo así. Ahí está. Un fuerte abrazo. Un saludo, amigos. Aquí es de Rincón de Guayabitas. Cote y otros. Me meto en el grande Cote y Fai. Arre. Dale, pues, Toñita. Dale, 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 dale. Dale. Ahí está. Gracias. Gracias.